Música Bien pues, como todos los martes, nuestra cita semanal con el mundo de la naturaleza, con nuestro riconcito verde de la mano de nuestro colaborador habitual, Javier Cadela. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias Javier, oye. Bueno, antes de hablar un poquito de lo que has traído hoy, que no has traído aquí un... Algo simple y complejo a la vez. Un poquito de líquen y también una roca con musgo y líquen. Una piedra, en casa aunque sean piedras que dicen. Un tocho, hemos comentado hace un ratito. Tienes un misterio, ahora lo veremos. Yo antes de empezar a hablar con esto, me gustaría hablar un poquito de las condiciones meteorológicas que estamos teniendo estos días, si son buenas o no son buenas para el campo. Esta niebla, que en muchos casos, y en este caso es bastante húmeda, esto es bueno, ¿no? Para el campo siempre. En realidad, para la naturaleza y para el campo, sí. Muchos días de niebla le proporcionan al campo una humedad y una falta de evapotranspiración, que se llama así cuando la evapotranspiración. Es un parámetro que en agronomía se estudia y que mide, digamos, la desecación del sustrato y esto es importante, mucho más importante de lo que parece, para calcular, por ejemplo, las necesidades de riego de una plantación de cualquier tipo. La evapotranspiración, que es un término ya te digo agronómico, es muchísimo menor con estos días de niebla, que a veces hasta parece como que llueve, se moja el suelo, eso es interesante. El problema es que, pese a las lluvias torrenciales que tuvimos ya hace unos días, pues no llueve ni se anuncia nada parecido. Y el otoño está siendo bastante seco, más de lo que debería de ser lo normal. De hecho, es que no suelen ni siquiera setas en los comercios. A veces a mí me llama mucho la atención que el indicativo de lo bueno o malo que está siendo el otoño es la cantidad de setas y el precio que alcanzan en algunos comercios. Oye, no suelen setas y además el precio está desorbitado. Bueno, unas setas que, por cierto, vinieron con mucha anterioridad. Sí, sí, sí. Porque realmente este año la temporada de setas ha sido entre agosto y septiembre. Sí, duró muy poquito. Estuvimos ahí y ahí, pero parecía que arrancaba y no terminó de arrancar. Las jornadas micológicas de BCIT se tuvieron que hacer incluso con setas que yo lo sé de buena tinta vinieron de Soria y aquello se apañó como se pudo. Pero bueno, la niebla es un incordio, eso es verdad, sobre todo para conducir. Qué peligrosa es la carretera. El otro día me venía a mí un transporte que venía desde la zona de Castellón y tuvo que parar a dormir en Morella porque venía por la noche y no se atrevió a continuar de la niebla que encontró. Dijo, esto no puede ser. Venía un poquito tarde, me hizo muy bien, tranquilamente. Se paró en Morella, buscó un alojamiento y por la mañana volvió a seguir porque aquello era terrible. Bueno, pues la niebla que tiene sus pros y sus contras como todas las cosas de la meteorología, ¿no? La lluvia, la nieve, el hielo, etcétera, etcétera. A mí me gusta, ¿eh? A mí también. De hecho, este fin de semana me dio mi típico paseo cuando no hay tiempo para más. Yo siempre encuentro el ratito para hacer un paseo aunque sea corto por nuestro término municipal. Y es que, Javier, el otoño tiene algo especial. Ah, sí. De hecho, a mí el otro día, incluso te voy a decir, me dio por ponerme hasta filosófico porque me fui por la zona que es entre Val de las Arribas y Val de Redormos, que es la Val de la Vía, para que me entiendas. El que sea de Alcañiz a lo mejor sabe de dónde le estoy hablando. Estoy hablando de la margen derecha del Guadalope, río abajo de Alcañiz. Y entre Val de las Arribas y Val de Redormos hay una zona de vacío Montaraz donde no hay caminos, donde no hay acceso sencillo. Entonces, si sabes encontrar alguna senda al lado del río, pues es una zona preciosa. A mí me encanta. Y como que aquel día, esta mañanita de domingo, neblinosa y húmeda, daba pie para ir bien abrigado, andar tranquilamente, dar ese paseo fabuloso y además ponerte como a pensar y a filosofar. A filosofar. De hecho, es verdad que me dio por filosofar porque, oye, no vi a nadie. A nadie en absoluto. Y aquello, recordándolo ahora mismo, pues me llamó la atención. Por no oír, no oí ni siquiera un tiro. Tú recordarás que hace no tantos años, un domingo por la mañana, tú salías a cualquier zona, a la prueba de Cuaragón, y bueno, no te digo que pareciera la guerra, pero se oía algún que otro disparo de vez en cuando y no, sin llegar a tener que ponerse a cubierto, veías que había gente por ahí, que el campo pues estaba animado. Domingo por la mañana, zonas montaraces, campo animado. Oye, no oí ni siquiera un tiro. No vi absolutamente a nadie. Esto me dio que pensar a mí acerca de por qué no se veía nadie. ¿Dónde estaba la gente el domingo por la mañana? A lo mejor estaban cogiendo setas en algún lugar inhóspito de los pinares serranos. A lo mejor estaban haciendo una marcha extenderista organizada o estaban en las cataratas de Iguazú, pero desde luego en los montes no estaban. Y eso me dio a pensar que a lo mejor la naturaleza más cercana no resulta atractiva. Pero bueno. Bueno, la naturaleza que sigue su curso para bien o para mal. Y parte de esa naturaleza viene hoy pues reflejada en este tocho que tenemos aquí y este trocito de madera. De hecho, podemos hablar un poco de eso precisamente, de que pese a que yo el domingo no encontré a nadie y el día no parecía muy propicio para hacer fotos de lo que a mí me gusta, de botánica, siempre si te gusta la naturaleza y tienes esa capacidad de sorpresa encuentras algo que llevarte a la boca. ¿Y qué fue en este caso? Pues unos líquenes. Los líquenes están ahí, aprovechan también la humedad y un poquito las condiciones de sol un poco más apatiguado para prosperar, hincharse un poco y estar más manifiestos. Los líquenes son unos organismos impresionantes, unos organismos que merecen, digamos, un lugar destacado dentro de lo que es nuestra biodiversidad porque además son bastante complejos y forman parte incluso de nuestro paisaje. Yo recuerdo muy bien una anécdota de unos amigos ingleses que dándoles una vuelta por este mismo lugar de la margen derecha del cuadro perrío abajo en unos saltos del Cabezo Piquer veíamos lo que es el río y todas las piedras y John le decía a Teresa a su mujer ¡Mira, las piedras, las piedras! Lo que le llamaba la atención eran las piedras porque en su país de origen está todo cubierto de verde, cubierto de praderas, de musgos, de árboles y aquí las piedras le llamaban la atención sobre todo porque eran estéticas, eran bonitas y estaban cubiertas de qué? Cubiertas de líquenes. Si uno se pone a pensar en cómo es la piedra del Bajo Aragón, la piedra típica de arenisca, de aluvión, pues es una piedra manchada, es una piedra con tonos más negruzcos, grises, un poco rojizos y todo eso son precisamente los líquenes que forman parte de este paisaje tan nuestro y los líquenes son organismos vivos, ¿quién lo iba a decir? Que además son indicativos de una sanidad biológica muy importante, una sanidad medioambiental. Una zona donde no salen líquenes es una zona preocupante, de hecho, en Inglaterra, en Londres, en un momento determinado del siglo XX, se detectó que estaban desapareciendo los líquenes y aquello puso en guardia en cuanto a la calidad medioambiental del aire londinense a todo tipo de autoridades y el indicativo precisamente fue este deterioro de los líquenes locales en Londres. Bueno, de momento todavía tenemos aquí en nuestro Bajo Aragón bastantes líquenes, confiemos en quesos hílicos. En quesos hílicos. que por mucho tiempo. De algo, ¿no? Bueno, líquenes que tanto viven, porque lo que has comentado tú, que son organismos vivos, organismos vivos, en la madera como también en piedras y lo que vales. Es que son, los líquenes son organismos curiosísimos. Espérate que no es un organismo vivo, son dos en uno. Eso es quizás lo más interesante de los líquenes. Es un hongo y un alga unidos en una simbiosis, digamos que inseparable. Todos los líquenes que están catalogados según el hongo que contienen, porque si no ya sería demasiado complejo, están compuestos de un hongo, un típico hongo que proporciona la protección frente a la desecación y la protección frente a la reacción ultravioleta del sol y protegen a la simbiosis del conjunto con el alga y un alga que le proporciona la fotosíntesis y le proporciona la alimentación y la absorción de agua que necesitan estos dos organismos conjuntos. Las algas, por definición, no son plantas vasculares, son plantas mucho más sencillas que tienen necesidad de ambientes mucho más húmedos de los que podrían delatar incluso los desiertos que tenemos a nuestro lado. Entonces, ¿qué han ideado esta pareja de simbiontes? Pues han ideado una agrupación en la que el hongo le da protección y el alga le da alimento y le da la fotosíntesis y proporciona ese milagro de la vida que es aunar la absorción de sales minerales con agua más energía solar y proporcionarnos materia orgánica. Este señor es el milagro de la vida. La materia orgánica no sale porque sí. La materia orgánica siempre viene a raíz de este milagro increíble que realizan algunas plantas y unas algas como estas que son capaces con la energía solar dar lugar a la materia orgánica viva. Y además las podemos encontrar durante todas las épocas del año. Y además en cualquier sitio. Por mucho calvuloso que sea el verano en zonas sombrías seguro que un líquen tiene. Si te fijas yo he traído este tocho aquí que dices esta piedra de arenisca que no hace tantos años fue cortada por un cantero y ahora ya se le adivinan esos tonos negros y amarillos que son dos tipos de hongos distintos o sea dos tipos de líquenes distintos que están colonizando la piedra y están ya empezando a degradarla y a crear materia orgánica a partir de estas sales minerales inertes de la piedra. Esto es algo increíble. Aquí en esta rama que he traído una rama de un peral que ya está un poquito estropeado hay otro líquen esta se llama santoria parietina esta me la sé porque es muy corriente el mundo de los líquenes es muy complejo y la santoria parietina tiene unos colores amarillos anaranjados preciosos que se pueden ver aquí perfectamente cuando uno ve una rama de un árbol seco cubierta de estos líquenes amarillos y anaranjados esta es la santoria parietina es un tipo de líquen de los que se llama foliosos hay tres tipos de líquenes los nombres me resultan muy llamativos muy curiosos los líquenes crustáceos porque están incrustados en la piedra y son estos que hemos traído en esta piedra están íntimamente pegados a la piedra y son los líquenes que le dan color a esta piedra bajo dragones a nuestra y son los que están íntimamente tan íntimamente sujetos a la piedra como que son prácticamente imposibles de arrancar de la misma después están los foliosos que son los de la santoria parietina que son como mucho más despegados la misma fíjate aquí se está despegando sin problemas la ramita y después están los fruticulosos que son estos hongos que tenemos la mente cuando hablamos de un bosque nórdico con estos penachos de líquenes que cuelgan de las ramas de los árboles que son los fruticulosos que son como una especie de sedas que caen de los árboles y muy interesantes las cladonias se llaman así bueno pues sobre el mundo de los líquenes sobre la niebla hemos hablado hoy hay muchísimas peculiaridades en nuestro tiempo de Ricón Verde con Javier Cadela gracias por haber venido como siempre oye gracias a ti y te esperamos la semana que viene con alguna cosa más curiosa del mundo de la naturaleza aquí estaremos gracias Javier Javier Música 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 Música